TATUY TELEVISIÓN COMUNITARIA TATUY TELEVISIÓN COMUNITARIA Estamos hablando del Movimiento 13, un grupo violento, un grupo agresivo, un grupo que ha protagonizado una cantidad de incidentes desagradables en Mérida. Es una gente amiga de quemar, de quebrar, de violentar los comercios incluso. Esos grupos están actuando nuevamente, están intentando crear una situación volátil en el país, una situación de desestabilidad, provocar una crisis política que eventualmente facilite un zarpazo golpista de parte de ellos. Pretenden aprovecharse de la enfermedad del presidente Chávez para desestabilizar el país y para propiciar una salida fuera de la constitución, fuera del proyecto bolivariano y fuera de las decisiones que tomó el pueblo venezolano en octubre y en diciembre, que ratifican a la corriente bolivariana a la cabeza del país. De modo que por eso estamos aquí, estamos ratificando eso, estamos ratificando que estamos con la constitución, que estamos con el proceso bolivariano, que estamos con el comandante presidente, el líder de esta revolución, Hugo Chávez Frías, y que no pasarán los violentos porque no los vamos a dejar pasar. Estamos aquí hoy reivindicando al pueblo de Cuba, ¿verdad? Por los agravios sucedidos estos últimos dos días, gente violenta ha estado acá queriendo desestabilizar el gobierno del gobernador Alexis Ramírez. Pues no se lo vamos a permitir. Aquí el que manda es Chávez, aquí la revolución es la que tiene vida. La revolución está hecha de amor y aquí vamos a hacer una marcha llena de paz, llena de amor, llena de mucho optimismo para salir adelante en este gobierno revolucionario. Gracias. Reporto para ustedes, Ana Velásquez y Mayra Soto en la Cámara para Tatu y Televisión Comunitaria, Canal 48, La Señal hacia el Socialismo.